Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por sintonizar esta primera emisión de Noticias Telemicro y lunes 9 de octubre. Importantes informaciones que contarles de República Dominicana. Yo soy Rafael Dina, aviso no, iniciamos. La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó un año de prisión preventiva contra el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Zapata. Además de otros cinco acusados, entre ellos un regidor de Baní de haber estafado a un grupo de estudiantes a los que se les prometió una participación en el modelo de las Naciones Unidas en Estados Unidos en este año. Los abogados también de los 19 estudiantes se suman a la petición del Ministerio Público. Para ofrecernos todos los detalles al respecto de esta medida de coerción hacemos contacto en directo desde el Palacio de Justicia con Xiomara Brito. Adelante, buenas tardes. Hola Xiomara. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. El juez de la Oficina de Atención Permanente, Alejandro Vargas, continúa este lunes el conocimiento de medida de coerción contra el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Zapata, y otros seis imputados acusados de estafa y falsificación a 19 estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a quienes supuestamente viajarían a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, a obtener conocimientos. El conocimiento de esta medida inició tarde, ya que la sala donde inicialmente se haría estaba muy pequeña y el juez dijo que se trasladarán a otras. Se está conociendo en estos momentos en la octava sala penal. Más temprano, varios estudiantes llegaron aquí a la sede del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y dijeron que inicialmente habían viajado con esta fundación. Escuchemos las versiones. Nosotros viajamos en el mes de noviembre del año 2016 y regresamos bien. Nosotros no tuvimos ningún tipo de problema, no fuimos estafados, estuvimos en un hotel alojados, estuvimos en la conferencia que fue en el Mario, conocimos los lugares emblemáticos como la Casa Blanca, el monumento a Washington DC o el obelisco, como le llaman. Entramos sin ningún tipo de problema. No entendí. Tú vas a viajar ahora con este gran guapo. Exacto, pero viajamos un día antes porque como ya teníamos el pasaje, nosotros teníamos el pasaje comprado un día antes y por la tormenta de nieve que había ese día, nosotros nos cancelaron el vuelo. A ellos se los cancelaron, pero a nosotros no. Fue el único vuelo que salió de República Dominicana hacia Nueva York. Y reiterar que el Ministerio Público ha pedido un año de prisión preventiva contra estos imputados. Además, durante sus declaraciones dijeron que este grupo ha dañado el futuro de los jóvenes estudiantes, ya que llegaron al país como deportados. También dijeron que varios de los estudiantes continúan siendo amenazados por grupos estudiantiles. Más temprano, abogados de estos estudiantes entregaron una supuesta nómina donde cuatro de los imputados figuran como empleados en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, devengando salarios de hasta 61 mil pesos, como es el caso de José Marte, quien figura como encargado de seguridad en la finca de Engombe con un salario de 61 mil pesos. También el regidor de Baní por el PRM, Luis Baez, con un salario de 59 mil pesos. También Luis Cruz, con un salario de 31 mil pesos como auxiliar de mantenimiento. Y Yelmis Trivera, pues cobra como actividades, según contrato, unos 20 mil pesos. Por el momento es toda la información desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, retorno a los estudios. Sin más, gracias a nuestra compañera Xiomara Brito por tu reporte. Ahí vemos a un Jimmy Zapata totalmente relajado y alegre en esas imágenes hace unos momentos. Precisamente cuatro de los seis implicados junto a él en este caso de estafa de un grupo de 18 estudiantes que tenían previsto participar en el modelo de las Naciones Unidas figuran en la nómina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con sueldos que van desde los 20 mil hasta los 61 mil pesos. Así lo revela un documento filtrado por fuentes relacionadas del proceso judicial. Entre los que figuran en la nómina de la Universidad Estatal, pues está José Marte Marte, quien tiene el cargo de encargado de seguridad de la finca de Engombe, ganando un sueldo de 61 mil pesos. De igual manera está el regidor de Baní por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Alcides Baez, quien figura en el listado con un sueldo de aproximadamente 59 mil pesos realizando actividades según contrato. Así dice la nómina. En tanto, Luis Armando Cruz Ruiz, otro de los implicados, pues aparece como auxiliar de mantenimiento con un salario de 31 mil pesos, siendo auxiliar, pues, de mantenimiento. Además está Guermis Rivera González, quien cobra 20 mil pesos, realizando también actividades según contrato. Jimmy Zapata, presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos y uno de los principales imputados, pues no aparece en la nómina. Tampoco lo está Jorge Luis Tavares, quien preside la Fundación de Jóvenes del Futuro, Funlifu, la cual, pues, era empleada para gestionar estos viajes. Y es que en total calma, pues, se encuentra la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Los grupos estudiantiles están a la espera de la decisión del Tribunal de Atención Permanente sobre el caso del presidente de la Federación de Estudiantes, Jimmy Zapata, y los demás implicados acusados de estafa. A la UAS nos dirigimos ahora en directo con nuestro compañero Osiris Moraes, quien amplía los detalles. Adelante. Buenas tardes, Osiris. Te escuchamos. Gracias, Rafaelina. Buenas tardes. Y en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, como podrán observar, hasta este momento no se ha registrado ningún tipo de disturbios. Todo está en calma y los estudiantes han asistido a clases en el día de hoy sin inconvenientes. Más temprano, nosotros pudimos conversar con Diógenes Gutiérrez, quien es el vocero del Frente Estudiantil Amin Abel, quien resaltó que solo están o solo esperan lo que ocurra en la Fiscalía del Distrito Nacional con el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos, Jimmy Zapata, para luego tomar alguna decisión al respecto. Vamos a escuchar las palabras de Diógenes Gutiérrez. En lo inmediato, inmediatamente nosotros conozcamos, sea positiva o negativa la decisión, nosotros nos estaremos reuniendo, tanto la Federación de Estudiantes Dominicanos, como el Bloque de Organizaciones Estudiantiles, y vamos públicamente, vamos a asumir nuestra posición en base al fallo del tribunal y al mismo tiempo vamos a informar a la comunidad universitaria, como al país, cuáles son las acciones que tomaríamos en lo inmediato. Bueno, y más temprano también hemos conversado con algunos de los estudiantes aquí en esta universidad estatal, los cuales también nos han manifestado que no se muestran de acuerdo con los disturbios que se han llevado a cabo en los últimos días aquí en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, los cuales les afecta para tomar su docencia. Vamos a conversar con algunos de ellos. Por favor, amor, ¿qué te parece los disturbios que se han estado registrando en los últimos días? ¿Estás de acuerdo con esto? Claro que no. ¿Por qué? Porque nos afecta a los estudiantes. ¿Y qué te parece todo esto que se le... el proceso que se está llevando a cabo con el presidente de la Federación de Estudiantes, Jimmy Zapata? Yo no. No. No, para eso yo no tengo respuesta. No he estado muy atento. Estoy más enfocada en mis estudios y cómo nos han afectado las huelgas a nosotros los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, esas han sido parte de las declaraciones de algunos estudiantes aquí en esta Universidad Autónoma de Santo Domingo. Todo en calma hasta el momento. Es todo lo que tengo desde la Universidad Estatal ahora retorno a los estudios. Gracias, Osiris Mora, por tu reporte desde la UAS. Ahora cambiamos de tema, nos vamos al caso de Quirinito. Y es que varios abogados pues indicaron este lunes que de acuerdo al engranaje judicial es el Ministerio Público quien es el principal responsable de esta fuga de Pedro Alejandro Paulino Castillo, alias Quirinito, quien está condenado a 30 años de prisión por el asesinato de un hombre. Veamos las reacciones con nuestra compañera Mayra Ahogando en la siguiente historia. En la Procuraduría General de la República reina un total hermetismo en cuanto al caso de Quirinito. Solo se indica que esta semana continuarán con las investigaciones. Para juristas consultados, la forma en que el primo del confeso capo Quirino Ernesto Paulino Castillo logró evadir las rejas es responsabilidad inicial del Ministerio Público. O sea, adiós pero ven acá hermano, una gente que está presa, vayan desde el director de prisiones para abajo, es ahí que hay que buscar las cosas. Ellos saben muy bien, ellos lo saben, lo que pasa es que no han querido decir la verdad y están rompiendo las hogas por lo más delgado. Porque los jueces fallan lo que le llevan. Bien, entonces si quienes le llevaron las pruebas de la condición en que estaba este joven son autoridades judiciales, es decir, Ministerio Público. Hasta este momento, por el caso de la Procuraduría General de la República ha suspendido a los procuradores adjuntos Felipe Restituyo y José Calazán, así como a Orlando Herrera Robles, médico que certificó la muerte de Quirinito, y a Franklin Ortega, encargado de dar seguimiento a las personas a quienes se les varía las medidas de coerción. La Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera se apresta en los próximos días a ofrecer su posición sobre estas decisiones. Entendemos que cualquier situación en la que se vea envuelta cualquier funcionario público, el Ministerio Público o no, debe investigarse y llegarse a través del debido proceso a la mejor solución. Mientras que el Poder Judicial suspendió sin disfrute de sueldos, a los magistrados de la ejecución de la pena de San Francisco de Macorís y de San Cristóbal, a Leida Jiménez y Willis de Jesús, respectivamente. Y naturalmente uno exige en este tipo de cosas que ahora no querramos volar cabezas de forma irresponsable, sin antes hacer una investigación seria. Mayra Ogando, Noticias Telemicro. Ahora cambiamos de tema, uno de cada 13 latinoamericanos pagó sobornos en los últimos 12 meses en servicios públicos básicos. Esto según un estudio presentado hoy por la ONG Alemana Transparencia Internacional que resalta la corrupción en México, República Dominicana y Perú. El informe Las Personas y la Corrupción, América Latina y el Caribe, destaca además tras entrevistar a más de 22 mil personas en 20 países de la región, que la percepción generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las combaten con determinación y que casi un tercio de quienes las denuncian sufren represalias. México es el país donde más encuestados aseguran haber pagado sobornos en el periodo de estudio con un 51% de los interrogados, seguido por República Dominicana con un 46%, Perú tiene un 39% y Venezuela 38%, Panamá 38% también. En el extremo contrario de la región están Trinidad y Tobago, Brasil, Argentina, Jamaica, Chile, Uruguay, Paraguay y Costa Rica. No se pierdan tras nuestra primera pausa los médicos ratifican su llamado a paro para el miércoles y jueves de esta semana.